¿Qué es el Consejo General del INE? De acuerdo con información de Noticias, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expuso ante los demás miembros del tribunal las razones por las que no consideró que el INE no hizo una investigación suficientemente profunda sobre el fideicomiso de Morena para las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Por unanimidad los siete magistrados del Tribunal Electoral revocan la multa de 197 MTP contra la almohadilla fideicomiso de Arroba Partido Morena. Arroba tep-informa www.pic.twitter.com.arx5e4v5f Genaro Villamil Arroba Genaro Villamil Septiembre 1, 2018 Universal MX, septiembre 1, 2018 El tribunal resaltó que la investigación del INE no pudo demostrar de manera concluyente una relación entre la operación del fideicomiso denominado por los demás y la entidad política, por lo que encontraron no procedente la sanción. Con información de las noticias, animal político y el universal. Fotografía tomada del Twitter de Genaro Villamil. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.